Buenos días para todos, para quienes no me conocen, mi nombre es María Alejandra Amaya, yo soy residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación y para hoy me corresponde revisar el tema de calambres, contracturas y espasmos en mi rotación de electromiografía. Bueno, a manera de introducción, los calambres, contracturas y los espasmos hacen parte de un grupo de movimientos involuntarios. Se dice que casi todo el mundo puede experimentarlos, son muy frecuentes hasta en el 95% de los casos específicamente para los calambres en personas que se incorporan a un plan de ejercicio recientemente. Estos pueden estar asociados a condiciones fisiológicas, pero así como son condiciones fisiológicas, también pueden estar asociados a patologías, especialmente trastornos neurológicos. La presentación de estos movimientos involuntarios pueden ser una oportunidad de diagnóstico y un enfoque de manejo para el médico quien atiende a los pacientes con esta sintomatología. Ya específicamente, hablando de calambres, tenemos que los calambres se definen como la aparición de una contracción muscular involuntaria que aparece de forma repentina, especialmente cuando el músculo se encuentra en una posición de acortamiento. Las características que describen los pacientes al hablar de estos calambres son que aparece un nudo que puede ser observable o palpable y que estos son muy dolorosos. La palabra calambres se deriva del alemán kramp, que significa presionar, apretar muy dolorosamente. La resolución de esta sintomatología puede ser con el estiramiento muscular del músculo en cuestión o con la contracción del antagonista. Y siempre se van a tener alteraciones o características electrofisiológicas en la electromiografía con aguja. Por eso es muy importante tener en cuenta que la clínica se debe tener asociado a los cambios electrofisiológicos para hablar de un calambre verdadero como tal. En cuanto a la electromiografía, los potenciales de calambre aparecen posterior a una contracción voluntaria. Entonces lo que vemos aquí son descargas de una misma unidad motora que descarga de una forma más o menos irregular a unas frecuencias muy altas que se describen de 50 hasta 150 Hz. Y lo que vemos aquí es que la morfología es parecida en todas las unidades motoras describiendo que es la misma. Bueno, este video nos va a graficar de una forma más específica. Entonces, lo que observamos es que el paciente ya da una contracción voluntaria y que después relaja el músculo. Aquí observamos los potenciales de calambre después de la contracción voluntaria. Y podemos observar las altas frecuencias ligeramente irregular de las descargas. Expandiendo ya el barrido, se puede observar que la morfología es muy similar y que se puede hablar de la misma unidad motora que está disparando a estas altas frecuencias. Muy bien. Con respecto a la epidemiología, la incidencia se calcula entre un 50 a un 60% de las personas en la edad adulta. Para los niños se habla de un 7% aproximadamente. La edad promedio de presentación es adultos mayores entre los 65 y 69 años y hasta el 6% refieren calambres hasta 5 veces por mes. No existe relación entre el género o el sexo y la presentación de los calambres. Estos son más frecuentes hasta en el 80% en los músculos de la pantorrilla, pero también se han descrito su presentación en los músculos del pie. Hasta en el 75% de los casos aparecen en la noche y se ha reportado que pueden alterar la calidad del sueño de las personas que los padecen. Situaciones asociadas a la presentación de calambres, entre ellas el EPOC en un 46% de los casos, en los deportistas hasta en un 74% de los casos y los reportes de los niños con charcot maritud se hacen referencia a un 32%. En estos pacientes es importante que los niños refieren estos calambres como la sintomatología que más puede afectar la calidad de vida en ellos. Con respecto al embarazo, se presentan con más frecuencia en el tercer trimestre del embarazo, siendo del 50% para el tercero, seguido del segundo trimestre con un 28% y para el primer trimestre en un 11%. Es importante anotar aquí que los calambres desaparecen por completo una vez se haya finalizado el embarazo. Bueno, anecdóticamente se ha hablado de que los calambres pueden aparecer en las estaciones de verano. Este estudio es un estudio de corte prospectivo que evalúa la estacionalidad en la ocurrencia de calambres musculares nocturnos. Lo que observamos aquí es que la presentación de los calambres aumentó para las épocas de verano y esto se midió teniendo en cuenta las nuevas prescripciones de quinina, que más adelante lo vamos a ver. Es el medicamento como más estudiado a la hora de prevenir las complicaciones por estos calambres. Y aparte de las prescripciones o la cuantificación de las nuevas prescripciones de quinina, también se observaron estos cambios o este patrón sinusoidal en las búsquedas por internet con respecto a los calambres. Observamos una diferencia pico a pico de aproximadamente el 88% para el caso de las nuevas prescripciones de quinina y de hasta un 77% en las diferencias para las búsquedas por internet. Con respecto a la fisiopatología, se ha hablado mucho acerca del origen de estos calambres. La evidencia respalda que estas son descargas espontáneas como tal de nervios motores y no como un origen intrínseco en el músculo. Estas afirmaciones se logran hacer con las observaciones de electromiografía, en donde se pueden observar una activación repetida de los potenciales de acción de unidad motora que respalda más un origen neurogénico, que este puede estar asociado a potenciales de fasciculaciones, también apoyando el origen axonal, y que estos pueden estar acompañando patologías que tienen pérdida de neuronas motoras inferiores, apoyando nuevamente este origen neurogénico. Bueno, se tiene que todo apunta a que el origen es más neurogénico que muscular, pero también ha habido muchas controversias acerca de si el origen es central o periférico. Las teorías que respaldan un origen central hablan de que hay una activación sincrónica de las unidades motoras, lo cual no se podría lograr si tengo un origen periférico. Y que la contracción de los antagonistas generaría una inhibición espinal a la hora de interrumpir por completo los calambres, apoyando igualmente la teoría del origen central. Ya para apoyar la teoría del origen periférico, se habla de que las tasas de descarga no serían posibles si fueran menores de 50 como para el origen central. En este caso se tiene que son las tasas de descarga mayores, incluso a 150 Hz, entonces esto apoya más un origen periférico. También se ha hablado que las descargas pueden comenzar como fasciculaciones y se diseminan a lo largo del nervio y que esas fasciculaciones tienen una morfología diferente, lo que podría respaldar el hecho de un origen periférico. Y que el estiramiento muscular del músculo como tal que está presentando el calambre haga que haya un cese abrupto, también apoya más la teoría de un origen periférico. Con respecto a la etiología, son muchas las causas de la presentación de calambres como lo vemos aquí en esta lista. Lo más frecuente son los calambres sin causa aparente o los calambres idiopáticos que se presentan sobre todo en la noche en personas de una edad mayor y sobre todo relacionadas con el ejercicio. También se han descrito los potenciales de calambre en enfermedades de neuronas motoras inferiores, principalmente la ELA, en desórdenes metabólicos, en alteraciones del volumen extracelular, relacionados con medicamentos y asociados a desórdenes hereditarios. Bueno, como lo dije, los calambres sin causa aparente o los idiopáticos son los más frecuentes. Estos se presentan en ancianos, pero no son exclusivos de ellos, sino que se pueden presentar a cualquier edad. Se ha asociado más en este grupo de edad por la atrofia muscular y la disminución de las unidades motoras. Sin embargo, puede presentarse en cualquier persona. La localización más importante a la hora de evaluar estos calambres es en los músculos de la pantorrilla y de los pies. Se presentan sobre todo en la noche, pueden despertar al paciente e incluso se han reportado alteraciones en la calidad del sueño de ellos. Y pueden estar asociados también al ejercicio. Se han encontrado revisiones que documentan que hasta el 95% de los adolescentes que se involucran a un nuevo programa de ejercicio pueden presentar los calambres. Se ha asociado con cambios por deshidratación y cambios electrolíticos. Con respecto a la fisiopatología de los calambres asociados al ejercicio, las primeras evidencias datan de 1908 y en 1935 cuando Edsal y Talbot hablan de los calambres de calor, asociados a calor, descubriendo estos calambres en personas o trabajadores de minería, principalmente de minería que estaban expuestos a calor y a gran sudoración. Talbot los describe en trabajadores en un barco de vapor y al igual que Edsal tienen las mismas características. Hasta 1951 cuando Mac Arley hace la referenciación de la presencia de calambres en alteraciones del metabolismo del glicógeno muscular y Tarui y Leiser los describen en personas o en familias que tienen alteraciones de la enzima fosfofructoquinasa muscular. También se ha escrito asociado a mioglobulinuria y hiperasumemia. Y es hasta 1997 cuando se empieza a hablar de la hipótesis neuromuscular y de las controversias entre si son de origen central o periférico para el 2011. Bueno, como lo vimos en 1997, la teoría neuromuscular nos habla de que los calambres asociados al ejercicio están asociados a una fatiga prematura al inicio del ejercicio. Esto incrementará las aferencias excitatorias al sistema nervioso central y generará una disminución de las aferencias inhibitorias al sistema nervioso central incrementando la activación muscular con ausencia de inhibición generando un patrón de contracción incontrolado, lo que se conoce como calambres. También se ha hablado de la hipótesis de la deshidratación y de la pérdida de los electrolitos. Esta fue inicialmente aceptada y esto corresponde a que existe una masiva sudoración que generaría un desbalance en la reintroducción de los líquidos o el balance de los líquidos. Entonces, una sudoración excesiva lo que iba a generar es un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular y esto promoverá la migración del líquido intersticial hacia el espacio extracelular, lo que aumentará la presión en los nervios debido a la pérdida del volumen intersticial. Esto generará unas alteraciones en la excitabilidad neuronal y desencadenará los potenciales de calambres. Como bien dije, esto fue aceptado inicialmente, sin embargo, la evidencia empezó a indagar este origen y lo referenciaron en 1936 diciendo que las concentraciones de sodio en el sudor eran hipotónicas y para generar estos cambios se requería una gran sudoración para que en realidad se obtuvieran estas alteraciones en los electrolitos. En el 2003 se hicieron estudios de las concentraciones de electrolitos en las personas que presentaron calambres y se encontró que no hubo cambios ni antes ni durante el calambre ni incluso después de que se recuperó totalmente el calambre. Y en el 2015 se encontraron concentraciones sin diferencia en atletas que presentaban los calambres y en los que no los presentaban. Entonces, como que se fue rechazando más esta teoría de la deshidratación. Adicionalmente, se empezó a decir que porque un desencadenante sistémico como lo sería la deshidratación y la pérdida de los electrolitos generaría solo alteraciones en el sistema muscular y específicamente en un solo músculo. Entonces, está en indagación esta teoría. Ya se empieza a hablar de la hipótesis neuromuscular como tal de origen central, donde se habla de que el ejercicio repetitivo en un ambiente no favorable, específicamente en ambientes muy calurosos, promueven la fatiga muscular con un aumento de las aferencias excitatorias y disminución de las inhibitorias, aumentando la actividad de las motoneuronas alfa, posteriormente la actividad de la célula muscular como tal, generando los potenciales de calambre. Eso para una hipótesis central y con respecto a una hipótesis neuromuscular periférica, se habla de una transmisión efáctica, axonal, desencadenada por disrupciones mecánicas como tal en los axones terminales o en las placas terminales que generen estos potenciales de calambre. La asociación de los calambres con respecto a los trastornos de las neuronas motores inferiores se hace en referencia a que se han encontrado estos potenciales de calambre en muchas enfermedades de las neuronas motores inferiores como tal. Por ejemplo, en ELA, en poliomelitis recuperada, la radiculopatía, la polineuropatía o las mononeuropatías. La clínica en estos trastornos hace referencia a una atrofia muscular y una debilidad que en los potenciales de electromiografía van a generar, vamos a obtener potenciales de denervación y reinervación. En ELA se habla predominantemente de los calambres. Se dice que son como los trastornos iniciales que precede a toda la sintomatología de la enfermedad como tal, que igual como lo mencionamos para el charcot maritú, también afectan la calidad, son como la sintomatología que más afecta la calidad de vida en estos pacientes y que puede ser secundaria a brotes de acciones motores distales. Con respecto a la asociación con el embarazo, se habla de que se pueden presentar hasta en el 50% de los embarazos en el tercer trimestre específicamente. No hay una causa ya determinada o específica y demostrada, pero se habla de cambios metabólicos durante el embarazo y se ha relacionado también con cambios electrolíticos, específicamente un magnesio bajo. Sin embargo, esto no está respaldado por la evidencia como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se ha asociado también a que el aumento o la retención de los líquidos puede generar una distorsión física como tal en la unión neuromuscular y que se debe tener en cuenta que estos calambres siempre desaparecen después de que se finaliza el embarazo. Bueno, entonces, esta es como la evidencia que hace referencia a la relación entre el magnesio y la presentación de calambres en las embarazadas. Este fue un estudio aleatorizado, doble ciego, en el cual se evaluaron 38 mujeres embarazadas y se midió los días en que ellas presentaban calambres y la intensidad de estos calambres. Para el grupo de magnesio se dio dos semanas de tabletas de magnesio 360 miligramos y se comparó con un grupo placebo. Se encontró que para el grupo experimental, para el grupo de magnesio, la cantidad de días fue de 9.5 comparado con el placebo que fue menor de 7.7. Mientras que para la intensidad se encontró que la intensidad que reportaban las pacientes de los calambres que estaban en el grupo de magnesio fue de 13 comparado con 11 puntos para el grupo placebo, encontrando pues que no hay como gran relación entre el magnesio y la presencia de calambres en estas pacientes. Con respecto a los calambres asociados a alteraciones metabólicas específicamente en el hipotiroidismo, se habla de que hasta el 50% de los pacientes con hipotiroidismo se pueden quejar de dolor o calambres musculares. Es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden referir como calambres tres situaciones. En primer lugar, la rigidez, que se define como un retraso en la relajación muscular. El miodema, que es una contracción muscular localizada, secundaria a una excitabilidad muscular, específicamente generada por una percusión muscular y que en los hallazgos de electromiografía se va a encontrar como una actividad silente. Y ya como tal, hablando de los calambres, con todas las definiciones clínicas y con todos los hallazgos electrofisiológicos que hablamos anteriormente. Con respecto a la depresión aguda del volumen extracelular, se ha planteado que los pacientes que son sometidos a hemodiálisis, hasta un tercio de ellos pueden presentar calambres. Estos calambres son más frecuentes al final de la diálisis y se ha encontrado que mejoran con la expansión de volumen. Por eso se han relacionado los calambres con esta depresión aguda del volumen extracelular. También se ha descrito que los cambios en la concentración de los componentes del líquido de diálisis también pueden mejorar o disminuir la aparición de estos calambres. Se ha asociado también la aparición de los calambres con la sudoración excesiva, también con la disminución de la ingesta en los líquidos y con condiciones como la diarrea, el vómito o el uso de diuréticos. Para hablar específicamente de los calambres asociados a medicamentos, ese fue un estudio que evaluó la probabilidad que tenía un paciente de ser prescrito con quinina, que es como el medicamento más estudiado en los calambres, después, un año después de ser formulado con estos medicamentos. Este estudio encontró que los pacientes que eran formulados con agonistas beta de duración prolongada tenían 2.4 veces más probabilidades de ser formulados con quinina un año después de la prescripción del medicamento. Esto también se encontró en los diuréticos arrodoles de potasio, con una probabilidad de 2.1 veces más de ser prescritos con quinina y los hallazgos fueron similares para los diuréticos tipo tiacidas. Bueno, pero estos no son los únicos medicamentos que han estado asociados a la presencia de calambres. También se ha descrito la presencia de calambres en uso de estrógenos conjugados, en la proxeno, en la teriparaptida, la pregabalina y, curiosamente, medicamentos como el clonazepam, la esopiclona y la gabapentina, que usualmente se recomiendan como un manejo preventivo de los calambres, también podía estar asociado con la frecuencia de los mismos o con la aparición muscular. Bueno, ya hablando como tal del enfoque con calambres, lo más importante es definir si el paciente está cursando con un verdadero calambre o si en realidad tiene otra sintomatología. El segundo reto es definir la etiología, la etiología del calambre, si es posible. ¿Cómo voy a resolver estos dos retos? Lo más importante es la historia clínica y el examen físico. Una historia clínica detallada y un examen físico completo me da gran probabilidad de definir estos dos problemas iniciales. Cuando la historia clínica no me aporta muchos datos, no tengo muchas luces y necesito hacer diagnósticos diferenciales, puedo entrar a utilizar estudios de laboratorio, pero estos no son requeridos de forma inicial y no se necesitan totalmente para hacer el diagnóstico. Ya pruebas como la electromiografía, la biopsia, las enzimas musculares y los estudios genéticos están como en el último eslabón, teniendo en cuenta que siempre me voy a enfocar con la historia clínica y en el examen físico. Lo voy a usar cuando los estudios de laboratorio no me aportan luces al diagnóstico. A la hora de hacer la anamnesis es importante preguntar los antecedentes del paciente y tener en cuenta los factores de riesgo que están más asociados con la presencia de los calambres. Importante en los antecedentes patológicos preguntar por alteraciones tiroideas, la diabetes, la enfermedad vascular periférica, la neuropatía periférica, los pacientes que están sometidos a terapias de reemplazo renal y pacientes con cirrosis. Con respecto a los farmacológicos, como lo hablamos anteriormente, y pacientes que en sus antecedentes tóxicos están expuestos a alcohol o cigarrillo. Siempre también es importante tener en cuenta antecedentes familiares de la presencia de calambres, sobre todo los idiopáticos. Bueno, entonces, esta historia clínica me va a permitir hacer un abordaje o una diferenciación entre si estoy frente a un calambre idiopático o sin una causa específica o si ese calambre me está dando luces o me está orientando a que el trastorno es más orgánico. Entonces, para el cuadro idiopático, estos calambres se presentan en una parte del músculo específicamente y son más frecuentes en los músculos de la pantorrilla, como lo vemos en esta imagen. Para el origen orgánico, no se comprometen los músculos de la pantorrilla ni los músculos del pie, siempre son músculos diferentes a estos. Para un origen idiopático, se tiene en cuenta un inicio abrupto, la mayoría de las veces se presentan en la noche, en estados de acortamiento muscular y clínicamente se puede observar el nudo que puede ser visible o palpa. Ya para hablar de etiologías orgánicas, entonces ya tendríamos alteraciones en el examen neurológico, como por ejemplo alteraciones en la sensibilidad, en los reflejos profundos, se puede encontrar espasticidad, debilidad e incluso fasciculaciones. La duración en lo que respecta a los calambres idiopáticos se ha reportado en aproximadamente 9 o 10 minutos y se ha dicho que estos siempre van a mejorar con el estiramiento, sea pasivo o sea activo y que incluso pueden mejorar sin estiramiento de forma espontánea. Para un origen orgánico, se tiene en cuenta que la duración es mucho mayor y que no van a mejorar con el estiramiento. Como lo dijimos en la anterior línea de tiempo, encontramos que los estudios de laboratorio no son necesarios para definir el diagnóstico, es decir, no son de uso rutinario y no se deben usar para un abordaje inicial. Entonces, no lo solicitamos cuando estamos pensando clínicamente en unos calambres idiopáticos. Solo se solicitan cuando el examen físico o el anamnesis me está orientando a causas orgánicas o cuando tengo factores de riesgo para las causas orgánicas. Entonces, como el panel de laboratorios propuesto, es realizar pruebas de embarazo en las mujeres en quienes sospeche embarazo para confirmar o descartar el embarazo. Se pueden realizar exámenes de función renal, creatinina y unos electrolitos. Las mediciones de seca, sobre todo recomendado para pacientes quienes usan estatinas, un perfil hepático, unas pruebas de hormona estimulante de tiroides y la hemoglobina glicosilada para pacientes con antecedente de diabetes o que tengan antecedentes familiares de la misma. Estudios adicionales como las velocidades de neuroconducción y la electromiografía se solicitan cuando estoy sospechando enfermedades de neurona motora inferior. La biopsia está indicada cuando la sospecha es más de una enfermedad muscular primaria, pero también la puedo solicitar cuando tengo estos signos y síntomas clínicos de enfermedad de neurona motora inferior. Los estudios genéticos son útiles sobre todo en la sospecha de síndromes de origen familiar, como por ejemplo una distrofia muscular o una miotonía congénita. La clínica nos puede orientar o nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, en los casos del síndrome de las piernas inquietas. En este caso, el malestar no va a ser momentáneo como en los calambres idiopáticos, sino que el malestar va a ser continuo. El paciente va a referir la necesidad de mover las extremidades y a diferencia de los calambres no se van a obtener estas contracciones sostenidas musculares. Con respecto a las mioclonías nocturnas, al igual que los calambres van a ser movimientos involuntarios espasmódicos, pero a diferencia de ellas no van a tener dolor ni tampoco van a tener la necesidad del estiramiento muscular. Con respecto a la enfermedad vascular, los pacientes refieren dolor con el uso, con el uso muscular, con las caminatas, que se alivia con el reposo. Se puede encontrar signos clínicos como unos pulsos disminuidos. Ya en la neuropatía periférica se puede encontrar dolor, disestesias, debilidad y a diferencia de los calambres no se va a encontrar esa contracción característica. Otro diagnóstico diferencial a la hora de evaluar los calambres son las distonías, que a diferencia de los calambres donde se contrae solamente un grupo muscular, en las distonías hay una contracción tanto de los agonistas como de los antagonistas y esto está más relacionado con las labores, son más ocupacionales. La electromiografía también nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo a la hora de evaluar neuromiotonías, que son descargas espontáneas y regulares, cuya frecuencia es mucho más alta, es mayor a 150 Hz y clínicamente se puede manifestar con rigidez muscular y temblor. En las mioquimias lo que observamos son las ráfagas de actividad eléctrica, se hace la semejanza como el sonido de una marcha y clínicamente se pueden presentar con temblor irregular del músculo observando ondulación en el mismo. Y ya para las mioquimias tenemos un patrón de aceleración y desaceleración con una relajación muscular retrasada. Con respecto al tratamiento, para el tratamiento agudo cuando se presenta el calambre, la estrategia más útil es el estiramiento, el estiramiento que puede ser activo, perdón, que puede ser pasivo haciendo este movimiento como lo vemos acá o la recomendación es que decirle al paciente que se levante de la cama, que camine por unos minutos y que incluso haga estos ejercicios de estiramiento para mejorarlo de una forma más rápida. Aunque se dice que el calambre se puede mejorar de una forma espontánea incluso sin la necesidad del estiramiento. Se ha hablado también del uso de una ducha caliente direccionando el chorro de agua directamente al músculo implicado. En los mecanismos de prevención, a pesar de que no hay una evidencia muy grande para recomendarlos, estos se usan como más en el hecho de que no hay tantos efectos secundarios como lo que podemos obtener a la hora de recomendar medicamentos. Entonces, las recomendaciones son estiramientos musculares varias veces al día. La más importante, antes de ir a dormir, lo que podemos observar aquí es el estiramiento de los músculos como tal haciendo una prolongación hacia adelante con un soporte de peso. Para los pacientes sedentarios se recomienda hacer cualquier tipo de ejercicio. El spinning es como el más recomendado en estos pacientes y muy importante evitar los desencadenantes, es decir, evitar la deshidratación y evitar los medicamentos que pueden estar asociados a la presencia de los calambres. Entonces, este es un estudio aleatorizado que nos muestra la evidencia del uso del estiramiento antes de dormir para disminuir la frecuencia y severidad de los calambres nocturnos en pacientes adultos. Entonces, aquí lo que se hizo fue evaluar la frecuencia de calambres y la severidad de los mismos en dos grupos. En un grupo expuesto, pues, en un grupo en el que se usó el estiramiento, se encontró una frecuencia de 3.4 en el punto cero del estudio con una mejoría a las seis semanas de 1.4, obteniendo una disminución de dos puntos para el grupo con estiramiento. Ya para el grupo control, se encontró que en el punto cero la frecuencia de calambres era de 3.2 y que a las seis semanas mejoraba hasta 2.4, teniendo una mejoría de 0.8. Y con respecto a la severidad de los calambres, se encontró una severidad para el grupo con estiramiento de 7.2 que mejoraba hasta 5.9 en el grupo de estiramiento con una mejoría de 1.3 y para el grupo control una severidad de 7.4 que a las seis semanas fue de 7.5 sin obtener mejorías. Entonces, aquí lo que podemos observar es que sí, sí puede haber una mejoría con el hecho del estiramiento muscular. Bueno, ya una vez hago como todo el enfoque del tratamiento no farmacológico que es el preferido como lo dije anteriormente. cuando no hay mejoría lo que hago es iniciar ya con el tratamiento farmacológico. Entonces, el primer paso es ordenar suplementos de vitaminas y minerales principalmente las del complejo B y la vitamina E son las más recomendadas. También se puede recomendar hierro en casos de anemia ferropénica y el magnesio en el embarazo. Se ha recomendado también la difenidramina a la hora de dormir, los bloqueadores de los canales de calcio específicamente verapamilio y el diltiazen teniendo en cuenta que nunca se debe utilizar el nifeipino porque esto está mucho más relacionado con la aparición de calambres en estos pacientes. La gabapentina recomendada sobre todo en enfermedades neurológicas y como última opción la toxina botulínica. Lo que dicen las revisiones es que si usted no obtiene mejoría con estas fuentes de tratamiento farmacológico lo que se puede hacer es tratamiento combinado usando varias de las opciones. Sin embargo se debe tener muy en cuenta las interacciones medicamentosas que se pueden obtener por ejemplo a la hora de combinar difenidramina con gabapentina lo que voy a generar es una sedación excesiva. Bueno quiero hablarles de la quinina la quinina fue hasta 1990 el pilar del tratamiento para los calambres musculares en 1995 se realizó este meta análisis que evaluó la eficacia de la quinina para el tratamiento de los calambres musculares nocturnos y incluyó seis estudios aleatorizados doble ciego en los cuales se encontró una mejoría de la presentación de calambres musculares de aproximadamente el 27% que si bien mostraba que había mejoría en la presentación de estos calambres a la hora de usar quinina este efecto clínico era débil y no compensaba los efectos adversos del medicamento que son bastantes que son muchos y que pueden ser a largo plazo entonces más o menos para este año para este mismo año que salió este estudio la FDA prohibió la venta libre del medicamento entonces estos son algunos de los efectos adversos que se pueden presentar con el uso de la quinina como por ejemplo una cejera permanente reacciones de hipersensibilidad diarrea trombocitopenia prolongación del cute que puede predisponer a arritmias fatales y la hipoglicemia es importante tener en cuenta que la academia americana de neurología considera el uso de la quinina solamente para casos que no responden a las terapias anteriormente mencionadas que puedan afectar la calidad de vida pero esto siempre debe hacerse teniendo en cuenta la presencia de los efectos adversos que pueden presentarse haciendo un control de los mismos advirtiéndole al paciente lo que puede presentar y siempre obteniendo su consentimiento informado bueno ya hablando como tal con respecto a las contracturas estas se definen como la ausencia de actividad muscular en la electromiografía en un músculo que está en estado de contracción la etiología se ha referido básicamente a la energía insuficiente para romper los puentes de actina y miocina y volver al estado de relajación y son casi que muy poquitos los casos casi que estas tres enfermedades en las cuales se pueden presentar estos potenciales de contractura entonces entre ellas está descrita la enfermedad de Brody las miopatías metabólicas como la enfermedad de McArdle y la deficiencia de carnitina palmito y transferanza la deficiencia de miofosforilasa o la enfermedad de McArdle es una enfermedad autosómica recesiva en la cual hay una mutación de la glucógeno fosforilasa entonces esto va a impedir la obtención de energía a través del glucógeno en las células musculares la clínica que presentan estos pacientes es una intolerancia al frío fatiga mialgias rigidez que se presentan sobre todo con el ejercicio de moderada intensidad en estos pacientes un dato característico muy patocnomónico es el de segundo aliento en estos pacientes lo que sucede es que al inicio del ejercicio se presentan todas estas sintomatologías pero unos 10 minutos después de haber empezado la práctica deportiva puede mejorar la sintomatología secundaria que hay una vasodilatación y un aumento de las fuentes de ácidos grasos periféricos la edad de presentación es en la primera década de la vida puede presentarse con alteraciones de la seca se ha reportado que hasta en el 77% de los casos hay elevaciones por encima de mil de mil unidades se puede presentar con mioglobin mioglobinuria y rhabdomiolisis otras pruebas que me pueden ayudar a orientar el diagnóstico son las pruebas genéticas básicamente para hacer asesoría genética y las pruebas después son muscular no isquémicas en las que evalúo las cantidades de amoníaco y lactato en sangre antes y después de realización del ejercicio el manejo básicamente es conservador la recomendación es para el paciente que incluya en su dieta más carbohidratos y que los ejercicios que realicen sean de leve a moderada intensidad ya los trastornos del metabolismo de los lípidos a diferencia del trastorno de los metabolismo del glucógeno estos síntomas pueden presentarse también los síntomas como anteriormente los mencionamos de rigidez debilidad fatiga pueden presentarse no solamente con el ejercicio sino también por situaciones de estrés como las infecciones la fiebre y el ayuno a diferencia de los trastornos del metabolismo del glucógeno estos pacientes no presentan calambres no se presenta este hallazgo patognomónico del segundo aliento y los niveles de seca pueden ser normales en estos pacientes se presenta una afectación de los órganos que requieren más el uso del metabolismo de los lípidos como son el corazón y el hígado y en ellos se puede presentar una hipoglicemia hipocetósica ya hablando de la enfermedad de Brody que también involucra estos potenciales de calambres hace referencia a una relajación muscular insuficiente por una disminución de la reincorporación del calcio después de una contracción al retículo sarcoplásmico por alteraciones en este receptor cerca a uno se presentan sobre todo en la segunda década de la vida pueden presentarse clínicamente con rigidez y debilidad de las extremidades principalmente en la parte proximal y de la cara clínicamente también se puede encontrar dificultad para aflojar el puño después de una contracción lo que puede ser como confusión con un caso de miotonía siendo la electromiografía el estudio más útil para hacer el diagnóstico diferencial la electromiografía en estas patologías anteriormente mencionadas siempre van a ser anormales no existen unos hallazgos específicos para definir si se estaba frente a una enfermedad de Brody o ante una enfermedad de McCartley siempre van a ser unos hallazgos inespecíficos esta va a estar indicada cuando tengo una debilidad muscular sin otras características patognomónicas de estas enfermedades y la electromiografía me va a permitir excluir un proceso neuropático y confirmar la evidencia de una condición neuropática bueno ya con respecto a los espasmos los espasmos se definen como una contracción breve involuntaria del músculo asociada a una actividad nerviosa anómala se presentan en varias entidades clínicas siendo los tétanos los espasmos carpopedales y los espasmos hemifaciales los más característicos bueno ya con respecto al tétano es una enfermedad generada por el clostridium tetanin es una bacteria que inocula sus esporas básicamente en las heridas que pueden generarse en la piel que en un ambiente anerobio van a liberar las toxinas tetánicas principalmente la tétanoespasmina y la tétanolicina la tétanoespasmina realiza una progresión retrógrada desde la unión neuromuscular hasta axonal hasta el soma lo que hace es una supresión de los reflejos de los arcos reflejos inhibitorios inhibe los neurotransmisores inhibitorios como el GABA haciendo que predominen los excitatorios esto va a generar un aumento del tono muscular y la presencia de estos espasmos la supresión inhibitoria también se presenta en las cadenas simpáticas generando tormentas autonómicas en estos pacientes y puede presentarse de una forma localizada específicamente en el sitio donde ocurrió la infección o donde se presentó la herida pero esto puede ser como el inicio de una clínica más generalizada que puede involucrar trismos que son los espasmos como tal de los músculos de la masticación disfagia rigidez de cuello sobre todo en las extremidades superiores de forma más proximal y los opistótonos que son los espasmos que se presentan en los músculos extensores de la columna los hallazgos electrofisiológicos que se han descrito es una ausencia del periodo cutáneo silente el periodo cutáneo silente es una supresión transitoria de la actividad de electromiografía después de una estimulación nerviosa sensorial o mixta y se ha descrito que estos hallazgos son secundarios a la alteración de la actividad inhibitoria de las células de Renshaw en la médula espinal bueno llevando como este periodo cutáneo silente a la realidad aquí podemos observar el montaje que le hicimos a mi compañero obteniendo aquí el periodo cutáneo silente del nervio mediano registrando en el abductor corto del pulgar y estimulando la rama cutánea en el tercer D entonces esto es lo que vamos a encontrar en un periodo cutáneo silente con una latencia que puede empezar entre los 50 y los 100 milisegundos entonces lo que se encuentra en los tétanos es que no encontramos este periodo que normalmente se encontraría ya con respecto a los espasmos semifaciales estos son estas son contracciones involuntarias irregulares que afectan predominantemente a un lado de la cara que pueden tener un inicio periorbicular y que se asocian con efectos de compresión crónica del nervio facial específicamente por vasos son vasos los que generan esta compresión crónica y el correlato fisiopatológico es un daño axonal con una transmisión nefáptica electrofisiológicamente lo que se puede encontrar es alteraciones de la respuesta de propagación lateral en la cual usamos dos pares de electrodos de captación bueno en el que usamos dos pares de electrodos de captación en músculos inervados por diferentes ramas del facial en este caso el orbicular para el cigomático y el mentoniano para la rama mandibular al hacer la estimulación específicamente en la rama cigomática voy a encontrar potenciales que se generan tanto en esta zona como en esta zona demostrando una propagación efáptica del daño axonal y en la electromiografía con aguja voy a encontrar potenciales de acción de unidad motora que me muestran descargas repetitivas a altas frecuencias específicamente de 80 hasta 150 hertz que son irregulares pero su morfología siempre va a ser normal lo que nos permite hacer una diferenciación con respecto a alteraciones del sistema nervioso central que van a ser iguales a una contracción voluntaria y ya con respecto a los espasmos carpopedales que son espasmos involuntarios de las manos y los pies en el contexto de una hipocalcemia se puede presentar el signo de trousseau que es como lo vemos aquí con una aducción de los dedos con una flexión de las metacarpopalágicas y una extensión de las interfalágicas que se pueden asociar a parestesias de predominio peribucales en las manos y en los pies las alteraciones en la electromiografía se pueden encontrar cuando inflamos los manguitos de tensión arterial por encima de la presión sistólica encontrando potenciales de dobletes o tripletes en la electromiografía que adicionalmente se pueden asociar a potenciales de fasciculación esta como una tablita de resumen para hacer como el énfasis en la presencia de los calambres las contracturas y los espasmos entonces para el calambre tenemos que son contracciones dolorosas involuntarias del músculo cuando este se encuentra en un estado de acortamiento para la contractura esta es una contracción dolorosa al igual que el calambre pero que se asocia como tal a un silencio eléctrico y ya para el espasmo se tiene la contracción involuntaria pero no necesariamente está asociada a dolor como lo vemos en los calambres y en las contracturas estas son las estas son como las etiologías en las que se puede presentar y como conclusiones tenemos que los calambres las contracturas y los espasmos son un tema de fisiología muscular ampliamente discutido pero muy poco conocido que los ensayos científicos a la hora de estudiar estos problemas son complicados porque no se pueden generar de forma como programadas los calambres y el desarrollo del conocimiento sobre la etiología de los mismos sigue siendo un tema de debate que un conocimiento más completo podría permitir un tratamiento basado en los mecanismos de prevención y que una historia clínica detallada y un examen físico completo van a ser suficientes en el abordaje inicial que no se necesitan estudios adicionales para hacer el diagnóstico muchas gracias gracias Gracias.